La reforma ha sido completa en un primer momento, la primera ejecución que se hizo fue impermeabilizar los vestuarios porque el mayor problema que tenía la estructura y la cimentación era de las filtraciones que había durante todo este tiempo. Luego a partir de ahí se realizó un importante trabajo en estructura y en cimentación y bueno hemos cambiado toda la fontanería, se ha instalado la calefacción, se ha cambiado todo el mobiliario, suelos, azulejos, de todo, ha sido una remodelación integral. Nos encontramos en la ciudad deportiva Santa María, esto que ustedes ven detrás de nosotros son los nuevos vestuarios del campo de fútbol de Alcañez, unos vestuarios que han sido recién estrenados hace escasamente una semana, con instalaciones totalmente renovadas en relación a lo que antes había aquí. Como pueden también comprobar tenemos ahora mismo situado en la parte alta un embarcador electrónico que da el tiempo de juego y por supuesto los goles que se consiguen en cada partido. Ángel Espejo, coordinador de fútbol base de Alcañez, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, al final unos vestuarios acordes a los tiempos en los que vivimos. Pues sí, la verdad que sí. Hemos estado un periodo de tiempo sin vestuarios pero ha valido la pena. En el vestuario local disponemos de tres espacios para poder cambiarse los equipos y en el vestuario visitante de dos. Por lo tanto, podemos alternar dos equipos perfectamente en cada vestuario y eso es suficiente para ir manteniendo el día a día del fútbol base, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Llevaban 30 años con los mismos vestuarios y la verdad es que no estaban de una manera digna. Ahora por lo menos toda la gente que practica deporte, toda la gente que practica fútbol puede venir, cambiarse y estamos dando una imagen de Alcañez y creo que ya es la imagen que se merece el fútbol. Están climatizados, entonces aquí tenemos niños que tienen ocho añicos y que los puedas cambiar y que se puedan duchar y en una temperatura ideal pues es un lujo. A la dirección del club pues vamos a hacer esa hincapié en ese trato a las instalaciones, en hacer un uso responsable. Confiamos en que lo haremos. Es bueno que se haga deporte, viene mucha gente, pero tenemos que dar las condiciones adecuadas para hacerlo. ¡Gracias!